Apoyo, si no ha hecho nada por esta escuela. ¿No los apoyamos? No, nada. Material alfrica, nada más. Alfrica o a mí. A usted, porque usted me presentaron. A mí me pidieron material, ¿no? Se mandaron expitos. Permeabilización para la escuela. Y el aula de cómputo también, ¿verdad? No, pero hay muchas escuelas y muchas necesidades. Por eso, pero esta ya será cayendo. Esta escuela ya está cayendo. No, no sé si. ¿Para qué algo mayor? Pues mire. No sé con qué cara viene a pedir un voto cuando aquí no vino a hacer nada. ¿Qué hizo por el pueblo? ¿Qué hizo cuando fue presidente? Nada. ¿No arreglamos las calles? No, las calles no están con retas arregladas. Nada. Nada. ¿Por qué eso en la librera? ¿No saben la que me quiera o dicen? La verdad. Aquí se cruzan el principio, no lo queremos. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, castellano!